Voy a bailar el humor en estado puro, la risión al 100%. Quiero deleitaros con un baile maravilloso por las calles de Madrid. Por favor, que suene la música. Y salir de un agujero, un ratoncito feliz. Le metí en la cama, me di el vivero, que al llegar mis padres soy la que se amó. Deja ya ese ratoncito que tal vez pudiera ser una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente, no me asustan los fantasmas a bobo, ni las brujas ni los ogros porque tengo a mi ratón. Le metí en la cama, me di el vivero, que al llegar mis padres soy la que se amó. De las brujas de los cuentos que me cuentan mis papás, yo me río muy contenta no asustándome jamás. Porque tengo una escopeta, alegría y muy contenta, que de estar y tengo amigas y un ratón muy contenta. Le metí en la cama, me di el vivero, que al llegar mis padres soy la que se amó.